A ver... Ahí está, ahí está, puedo tocar la campanita Estos juegos tienen este estilo que es como... ...como de Play 1, no gráfico, así como... ...como antiguos, pero le dan ese ambiente, güey... ...como que me dan ganas de... ...me da miedo Ahí está, Burger and Frights Tuonela, decía ahí, qué chucha Hola, güey, concha, tú me vio ni cagando trabajaría así, güey... No, la, la... ¿No puedo acelerar más? No Y veo solo lo poquito que veo de adelante, nada más, güey... La concha de tu madre No, la huea oscura, la puta madre No, la chucha de tu madre No veo nada, güey... Oh, un auto Era como un viejo puto La música era como esperanzadora de adelante, pero... ...ya no está Ahora me pasa, jaja, voy a entregar la hamburguesa, que le da... Oh, WTF Una bici Un compañero caído Cache de tu madre, güey, la huea oscura ¡Ay, qué mierda! El tren Pero qué chucha era esa huea, güey... ¡Ay, no! La puta madre, me cagué ya... Oh, WTF Es tarde Deberías... No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Me devolvieron? ¿Tara bien hacer esto? No, no sé. Solo voy a andar. La concha a tu madre. ¡Tubonela! ¿Qué significa tubonela? ¿Y por qué hay una camita? Ahora ya no tenemos música. Como delante, que era como bonito, así como esperanzador. Ahora estamos en silencio, oscuridad. Solo tengo mi campana. ¡Tinto! No me acuerdo. ¡Wiii! 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 ¡Wii! ¡Wiii! ¡Wiii! Patricio se iba a la que veo. ¡Wiii! ¡Wiii! Lo único que hace la... la campanita. Compañía. El viejo de nuevo. Viejo conchudo. No sé si está bien que haya venido para acá Tal vez tenía que devolverme para otro lado Vamos a ver, si me devuelve otra vez me dice lo mismo Entonces supongo que... Ahora hay sangre, weón ¿O no? Oh, concha de tu madre No, what the fuck Ay, la puta madre Pero weón, está muy oscura esta weón No, weón, la weón oscura concha de tu madre Risa malvada, no me gusta Ay Opa Decía, es tarde, debería ir a casa una weón así Yo no sé si íbamos para el otro lado No he probado ir para el otro lado Ay, concha de tu madre, what the fuck What Ah, ya, no era para allá Ya, vamos Entonces, estamos avanzando Pensé que podía no estar avanzando Tu honela, culida, weón Estoy chato Tu honela, la concha Tu madre, ¿qué significa, weón? No sirve de nada Lo único que voy a hacer es que me dé miedo, weón Encima me pone en silencio, weón Que me exaspera que no me pongan nada, weón Escucha la bici Sonido de árboles Viento con árbol Oh, el viejo No, el viejo se está reventando Se está reventando la cabeza Contra el manubrio Qué wea viejo, weón Y se escuchaba, weón, hasta acá El weón ya estaba a la mierda Y se escuchaba como se reventaba la cabeza En realidad se está reventando el hocico No, bro Cualquier sangre, weón Ay, concha de tu madre Estoy perdiendo el control, me decimos, weón No, tengo miedo Me va a salir una wea en la cara Seguro, 100% confirmado Ay, la puta madre Me hacía hasta el tren ahora, weón Tengo que frenar Ay, la wea Como un juego culiado con gráficos así Me puede poner tan tenso, weón Aló Y pasa lentito la caga Como para Exasperar, weón Ay, la puta madre Encima como que todas las ventanas Tienen como personas como si estuvieran mirando, weón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya, pues mierda ¿Será que tengo que avanzar no más? ¿Cómo tan largo el tren, concha de tu madre? Ay, pero qué mierda eso Opa Concha de tu madre What? No ¿Qué es? Como una loca con una tijera, weón Tiene algo en las manos Y no me alcanza a cachar Ejeje, me dijo Hola, buenas Oh, concha de tu madre Oh, what the fuck, weón Ay, acelera, hijo de puta Ah, concha de tu madre Ah, ja, ja, ja ¿Será que, weón? Ay, no terminó, weón Pensé que terminaba Ah, concha de tu madre Ah, lo escucho todo el rato Va a tocar el timbre Ay, había algo tirado ahí Ahora se empieza a poner Tengo que esquivar, weón Ay, concha de tu madre Hija de la perra Bueno, aparece de hocico O sea, literal La tengo que esquivar encima, weón Ay, concha de tu madre Pero qué, weón Está da vuelta Qué mierda Ay, el camino está todo deforme, weón No veo nada, weón Hola, weona de mierda Me tinga que me va a aparecer en algún momento Ay, concha de tu madre Me aparece muy encima, weón Muy difícil de esquivar No sé cómo lo he logrado tantas veces Capaz que ni siquiera tengo que esquivarla tanto Ay, 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 ay Uy, uy, uy ¿Qué pasó acá? What? Ahora está al revés Sí, dice lo mismo Pero al revés Ay, está todo sangriento, weón Pero qué pasa, weón Yo pensé que esta wea Iba a ser cortita, weón Siento que Llegamos como media hora Jugando esta wea Estoy sufriendo, weón Me decía que ya pasé lo peor, weón ¿Qué más me van a hacer? Viejo culiado Va a estar con la casa renta Ahora ese tubonel ahí se volvió Se volvió un... Un sumaki Un espiral, weón ¿Qué pasa? Junjito El Junjito Tengo miedo No sé cómo estoy jugando Vamos, vamos, vamos Acelera, weón No Hay que llegar a tu casa rápido, weón Cuando me pilló Pensé que iba a terminar De hecho Oh, oh, a ver Oh, conche Ay, conche de culpario Me apareció atrás Me jacé Me jacé Ejero, weón Oh, qué chucha Escriber Culiao Oh, nunca me había Tocado un escriber Así, weón No, sangre Ay, weón Qué mierda El escriber, weón No pensé Que me iba a tocar Un escriber Ay, conche de humano No Pero qué wea Oye, weón Que mierda el queso este es el juego, la wea creativa Son screamers pero screamers distintos Un túnel, llegamos a la tuonela, wea Tuonela, la puta que te parió Me salvo o no me salvo, wea Che, tu madre Por fin pasamos de toda la wea que hemos estado haciendo Me tengo que ver que me va a salir la wea, ¿no? Ay, pero weón Oh, y cada vez como que veo menos, weón Estoy moviéndome así por si tengo que esquivar a la hija de perro Fue la estrategia Che, tu madre Ya, po Ay, no Viene un auto No, WTF Hay un auto atrás mío, parece que tengo que mirarlo What? Pero que chucha, weón No, y todavía no termina Pero weón, cuando me han matado Termino en mi sufrimiento, la puta madre No, me caí No, conchetumadre No Bueno, yo lo pedí No, la puta madre Not yet, chucha No, conchetumadre Fallé No, y viene el auto, puto Imagino que tengo que mirarlo Oh, y la wea Oye, que mierda, juego culiao, weón Ya, darle Entonces, acá había una wea que me caía, así que voy a ir por acá nomás Y ahora no está la wea Oh, que mierda, weón Lo que es que el juego culiao lo hizo Adres Ah, ahí está, ahí me salió un Ah, claro Había una señal que decía que había como construcciones Pero esa wea en Panamá no hace construcciones Con chatumare, eh Ey, debo decirme encima que los controles del juego no son tan fáciles como quizás lo están viendo, weón Es como raro a cagar No es como que se mueve literal a donde yo quiera y esté avanzando nomás, sino que es como andar en una bici, weón Uh, weón Debo decir que esta parte no me tiene tan asustado, me tiene más concentrado La weona me tenía más asustado, weón Oh, el screamer de mierda, weón, todavía me tiene la guata hecha mierda Es que me herculeado, weón Oh, no Con chatumare Oh, no sé cómo pasa eso, weón Ah Oh, cambio el color Me habré salvado, amigos, voy a comer No, seguro que me sale la loquita de psico, weón No, está bueno, no Ni cagando me salvo ¿Otra vez? Weón, déjenme irme a mi casa, la puta madre Eres weón Eres weón Pensé que lo había logrado y ya se había pasado el túnel Toda la weón, la tubonela Ay, weón, no Ahí está la tubonela Y ahora sí nos aparece una cama, weón Uff Me quiero ir a casa A casa Yo quiero ir a casa Oh, está andando como más lento, weón Oye, pero ese screamer del auto Uh, no, otra vez ¿Por qué anda un weón ahí al frente mío? No, weón Ay, no, desaparece Ese screamer, weón, fue para el pico Mirar para atrás que me apareciera como el ladito la weona Uh, me cagué ¿Será que ese es el fantasma del weón que se murió delante? Del que vi la bicicleta tirada Ya, pues, weón No me matan o me mato yo, weón No soy para estos juegos culeos O sea, para estos mundos terroríficos, weón Pero qué wea, me hiciste todo doblasta, weón Concha de tu madre, cambió el mapa de nuevo Opa, nos vamos a la concha de tu madre Uy, no se escucha nada Nooo, se escucha algo raro atrás, weón Nooo, la puta madre Ay, pero weón, ¿por qué tan oscuro? Nooo, que hice ahí como precaución a una bici, weón Cuidado si ando ahí en bici Uy, concha, tu madre es ese screameriano, weón Ay, pero puta, la wea oscura, weón Nooo, la puta madre Ay, no, what? Pero qué chucha Qué es eso, weón Qué wea? Nooo, es la loca pero versión gigante Nooo, la puta madre Ay, ay, ay Nooo, pero weón viene rajado y yo no puedo andar más rápido, weón AAAAAA, nooo Ah, no, dije, jajaja Jajaja No, no, concha de tu madre Obstáculo de weón en bici Nooo, what the fuck Nooo, jajaja Tengo que esquivar a los hijos de puta Oh weón, debo decir que esta wea Este juego me tiene para la caga en todos los sentidos No es solo terror, sino que también hay habilidad No, biciculeada Y se cruzan los hijos de puta, miren Oh, maricón Sale de acá al lado, weón, hijo de puta Nooo De la nada se cruzan los weones, así como que... Están andando derechito y de repente... Ah, ah, ah Concha de tu madre, weón Uy, weón Vamos, vamos Ahí está, tubo negra No, pero sale una wea de muerte, no Ah, concha de tu madre, hay unas manos, ah Oh, weón, pero que mierda Estoy palpijo, weón No sé ni que decirle, weón A ver si hay unas manos del lado, weón No sé si tengo que esquivarla Ay What, otra vez el auto, weón Nooo Pero que coche de tu madre Está todo mezclado ahora, weón Me diga que por esas manos tengo que tratar de andar lo más al medio posible, no sé Espero que no sea así, porque... Weón, si pierdo ahora tengo que hacer todo de nuevo, me cago Dale la puta madre, weón Tu anhela... Nooo Nooo Volvi... no, pero otra vez Concha de tu madre, what? Concha de tu madre, weón, nooo Oh, miren la wea, ya está totalmente... Deformada la realidad, miren esta wea ¿Pero qué chucha? ¿Qué está pasando, weón? Oh, weón No esperaba que este juego fuera así, weón Chetumare Chetumare ¿Y qué iban a hacerme esas, weón? ¿Se fueron? ¡Adiós! ¡Ay, cachetumare! ¿Qué soy? ¡Ay! ¡Adiós, amigos! ¡Mi planeta me necesita! Weón ¿Qué mierda? ¿Dónde está este pobre loco, weón? ¿Por qué no lo dejan irse a la casa? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Como escape ¡Ay, cochetumare! What? What? Como unos ganchos Nooo What the fuck, weón ¿Qué es esa, weón? Enough, suficiente, decía What? ¿Pero qué está pasando? Oh, what the fuck? Oh, qué mierda Tú no perteneces What? ¡Corre, puto! Oh, qué mierda Se tiró de piquero la, weón Yo también hubiera hecho lo mismo Ahí está el Uzumaki, weón What the fuck? No, no, weón No, no, weón Es que ahora encima Somos los weónes del auto Ah, esa es la historia No, la weón Ah, de eso trataba todo De eso trataba la bici ¿Qué necesitas esa, weón? ¿No solo eramos el conductor Que atropellamos una loca? Me oto... Plotis la cagó Qué mierda, eh Esta era una buena comida Opa Nah Weón que chucha Esperaba mucho menos de este De este jueguito y me dejó palo Oye weón que chucha la media experiencia Weón y es gratis no weón Pero que mierda weón Que de palo Soy mi Terro Soy mi Terro Terro Weón Soy mi Terro Mi Terro Terro Weón Ah Ah